Bienvenidos, seáis una vez más Vale, voy a estar un poquito más mirando por aquí por las zonas Porque me quedan 10 gemitas por conseguir Entonces me daría mucha pena irme sin conseguir esas 10 gemas Vale, aquí había una puerta, creo Aparcando, ¿no? Huracanado, perdón Aparcándonos Uy, tenemos aquí otra justo al lado Playa soleada, bueno, pues vamos a... Uy, la playa, hoy buscábamos la playa, ¿eh? Oye, pues ahora vamos a ir a la playa, ¿no? Es nuestro destino favorito, ¿no? Lo que más le gusta a Spiro He dicho por él mismo, ¿eh? Que quería ir a la playa para desconectar de la vacación De haber trabajado duro De salvar a todos los dragones De su pueblo Y de matar a Naxxunar, ¿no? Ojo, cinemática Este sí que es un ogro Este sí... Y el otro es un... Personaje del Garten o Madman este, ¿no? El juego de miedo este de los... De los bichos deformes ¡Electrol Pico! Pero es que ahora han montado campos de fuerza para aislarnos Si encuentras diodos, úsalos para desactivarlos Creo que hay un diodo por aquí en alguna parte Pero ya no veo tan bien como antes A ver, es que llevas unas gafas Que es difícil ver con ella ¿Algo? ¡Toma! No hay enemigos para mí Creo que este era un diodo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser que sea un diodo? Quiero hablar con usted No estoy seguro, ¿eh? Ah, bueno, claro Sí Si yo intento tirar fuego No funciona Vale, en teoría con el diodo El diodo lo meto aquí ¡Claro! Ahora sí, ahora sí, chicos Ahora sí Bueno, ¿qué haces? No hagáis el amor aquí, ¿eh? He matado a dos de una hostia, ¿eh? Prácticamente Además diodo Vale ¡Ay! ¡Ay! No le vi, ¿eh? Me gusta el robot este Yo quiero un robot así en mi casa Igual es un robot de cocina Y te hace unas croquetas increíbles Cortilla de patatas Vale Ok Aquí hay ratillas Me encanta que haya tanta diversidad de bichos, ¿no? O sea, ranas en otro sitio Aquí son ratas Que no es lo mismo aunque lo parezca Ni se acerca En lo que viene siendo biología ni se acercan Pero sí Variado, variado Ovejas en otro sitio también Bichitos que están para que, bueno Lo sacrifiquen En pos de tu helicóptero, ¿no? ¡Otro diodo! Bueno, bueno, bueno Cantidad de diodos Increíble ¡Come, come! ¡Come, helicóptero! ¡Come, come! Se alimenta Yo lo voy a llamar helicóptero a partir de ahora Creo que es un ahorro de palabras suficientemente bueno Igual se llama Luis De igual Aún así Helicóptero me suena mejor No, por aquí Metamos los diodos Esto es mecánica pura, chicos Bueno, mecánica Electrónica Hacia Checkpoint Hacemos otro Vale, vale Tiene pinta que tenemos que ir matando todo lo que veamos por aquí Es que me gusta porque está muy bien hecho este juego Fuera coñas ¡Quita! ¡Eh! Cuidado Cuidado, cuidado, eh Que entre unos y otros me matan todos Vale, aquí diodo No hay diodo Pero me gusta la destrucción Entonces con eso me vale Vale, ok, ok Venga, va Vidita, vidita Oye, vosotros Hacíais en el instituto Circuitos eléctricos Eso era una movida bastante gorda Tenías que comprar un contrachapado Comprar una pila de petaca Era un lío eso Realmente Pues claro, luego se te olvida No lo llevabas a clase A mí por lo menos eso me daba super Me daba mucha lata ¿Esto qué es? Ah, que necesito matar a unos cuantos más Ok Aquí necesito algo para romperlo Y aquí necesito otra cosa Vale, supongo que será con lo Con la habilidad Que lo bloqueamos aquí Vale Pues nada, vamos por aquí mismamente Me metamos el diodito aquí El dedito Vale, necesitamos otro diodo O sea, a vosotros os gustaba Las clases esas de Los contrachapados Y tal Que luego en la uni Cuando estuve un año en la uni También tenía una asignatura De hacer circuitos eléctricos Y tal Y uno casi la lía Y se churrasca Porque obviamente Ya en la uni Utiliza sistemas Bastante más complicados Pues casi hace un lío De cables ahí Que la lía por completo Y casi se queda ahí pegado Lo que pasa es que Con las pilas de petaca Pues no te quedas pegado Igual el calambre El susto te lo llevas Pero nada más Que eso Pero sí Y encima eran varios años O sea, se repetía La dinámica ¿Es esto? Ah, vale Que tengo que escupirla Disparar de lejos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vuelve Hostia Qué mal Qué mal Qué poquito tira Ah, los mecánicos Si vuelves a colocarlas Y activas el generador Te estaré agradecido Vale Entonces Toma Hay que matar A nueve más Casi nada Chaval Vale Hay que correr un poquito Este es como el de los huevos Claro Es que Se mueve mucho El cabrón Este Toma Que sniper Vuelve a aparecer por ahí el otro Pues así Una sucesión de veces ¿No? Un poquito Aburridos Toma Es que encima los mando al agua Crueldad Absoluta Es así todo el rato Bueno A ver Toma Uf Me la esquivaste Así también me los cargo Entonces no me voy a complicar A ver Ya que tengo esto aquí en la boca Se lo lanzo a este Pero claro Si Si le puedo hacer esto Tal cual ¿Eh? Uf Pero me gusta Me gusta humillarles Con las bolas eléctricas Estas Quizás No sirven para una mierda Pero me gusta humillar Toma Gracias por deshacerte De los mecánicos ladrones Ahora solo queda Volver a colocar Las piedras eléctricas Vale ¿Y dónde mierdas Tengo que volver ¿Dónde tengo que colocar yo Estas cosas? Quemado por lanzárselas Pero Arriba Tiene que ser Aquí 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 sí ¿No? Amigo Ahora sí Quedaba una Una de G De largo Por completo Gracias Spyro He encontrado esto Entre las piedras eléctricas Ven Quédatelo Como recompensa Vamos Primera obra del día Chicos A gozarlo ¿Por aquí? No Por aquí no Es que Oh Que tenía otro Otra mierda De esas No había dado cuenta Vale Ahora Ahora No me acuerdo Ni como se llamaba Lo voy a llamar Bombilla Toma Me he mandado por los dos lados A la vez Y he de reconocer Que me ha gustado Pero no lo volvería a repetir Porque a la vez Me ha parecido traumático Vale Ok De hecho Tengo un trauma Cranioncefálico Ahora mismo Estoy medio morido Ahora Todavía me he quedado Bastante fuerza De helicóptero Vale una vida Todavía no he perdido En una vida En este juego O sea Podéis Creo que habéis Si me estáis viendo Ahora mismo Aquí Creo que habéis encontrado A El mejor jugador De Spyro Del universo Vamos a pillar esto Bien Es así No Factos Son factos Quita Tuve con la Cosa esa Tu también Vas a dar No me va a dar Nadie A ver Vamos a A pillar esta fuerza eléctrica Que hace esta fuerza eléctrica Ah Corro como un cabrón ¿No? Corro como un fiera Vale Me gusta a mi eso Vale Ok He parado el molino Esto es Molino manchego Don Quijote Vale Otro molino Hola lo primero Hola Oye que raro No ha saltado el Nightbot Cuando has dicho hola Increíble Nightbot se ha quedado durmiendo Vale Eh Muertos son más bien como molinos Esto de aquí son mezcla de molinos eólicos Con molinos de De los que muelen Trigo y semillas Una cosa Curiosa Vale No se para que he parado esto No se que En que me va a afectar esto Que acabo de hacer Pero yo lo he hecho Claro Desde ahí arriba Hay cositas ahí arriba Vale 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 Joder Como domino Como domino Nada Un fiera Vale Vamos a meter aquí el Bombillo este Vale 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 Otro señor raro Son como Teletubbies chiquitos Esto Gracias Spyro Has desactivado Todas las barreras Eléctricas Vale Hemos salvado Este talismán De los mecánicos Acéptalo Como recompensa Vamos Me llevo al talismán Pasado el nivel Vale No Pero no me No me quiero ir todavía Agradezco Agradezco ese regalo Que me has dado Pero Todavía no lo requiero Vale Otro molino Creo que tengo que ir Follado por aquí Creo que tengo que ir Follado Vale 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 Esto es Mucho tiempo Follado No sé Donde tengo que ir Ah Vale 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 Toma Ahí estamos Otro molino Parado Vale Y hemos creado Un circuito Creo que hay que hacer Un circuito Redondo No No Bueno 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 Estamos aquí pidiendo demasiado Creo que aquí estamos pidiendo demasiado Creo que estamos pidiendo una barbaridad Vale Ah si si No no Era ángulo recto lo que había que hacer Vale Bien ¿Tú qué quieres señor? Buen señor Parguela Ayúdanos a desactivar las máquinas del interior Oh Ah Vale 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 No 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 Me he tirado yo Menudo torpe No Pero tío Hijo mío Me he dado dos cúpulas Esto parece el casino de Torre Lodones No he estado Pero me imagino que debe ser así Vale Bueno Bueno Un avalorio Bisutería de la buena ¿O qué? O es diamante Ah bueno Es un orbe Vale 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 Esto lo puedo vender La joyería Me dan directo Son complicados Tendrás que flotar para ejecutarlos Pulsación cuando estés planeando Para elevarte un poco más Sí 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 Vale Aquí hay que hacer un poquito Un salto Tembloroso Vale Bien hecho Bien hecho Tembloroso Tembloroso estoy yo Cada vez que Veo esto Vale No creo que hay nada No hay nada No me voy a arriesgar Vamos Espirito Vamos Tú puedes Espirito Vale Este era un salto No me hacía falta hacer nada Hay cosas ahí arriba Pero yo no sé si tengo que llegar ahí arriba Claro Y ahora aquí ¿Qué hago? Ah Coño Claro 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 Esta parte No la habíamos visto antes No No ¿Dónde me pones el checkpoint? No me lo pongas ahí abajo Please Te lo suplico No me lo pongas ahí abajo No Tío Que sí Que sí Que sí Que no me cuentes tu vida Crack Uy No me hacía justo Vale Yo creo que hay que ponerse un poquito esquinado Porque si no te pones esquinado Yo creo que se clipea Espirito Y hace una cosa rara Y no sube O quizás no es que se haya clipeado Quizás es que Yo soy un torpe Y no quiero admitirlo Esas dos cosas pueden ser Vale Uy 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 Ay mi madre el bicho Vale Ok Hay más cositas por ahí Claro Yo antes me preguntaba ¿Cómo coño se llega ahí? Pues claro Sobrevolando raro Vale Bien ¿Qué más camino todavía? Un camino larguísimo Vale Vamos a ver el patrón ¿No? Hay una cosa que te manda a cuenca No 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 tío No 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 Es que la he vuelto a liar Se viene un momento complicado No No Me equivoqué de botón Hace Hace 10 minutos he dicho Fíjate que todavía no he perdido Ni una vida Bueno Pues ya me estoy encargando de perderlas todas De golpe Pues ya veis Yo creo que lo mejor es Corrida fuerte Y después de la corrida fuerte Me ha mirado raro Spiro Normal que me haya mirado raro Ha mirado como acabaré diciendo ¿De qué está hablando? Corrida fuerte Fuerte Y si no llego Salto Eso suena fatal Si si no A Spiro también le ha sonado fatal Según lo que estaba diciendo Digo Si está sonando rarito Bueno bueno Helicóptero Helicóptero Vale No esto Me parece que es Está volviendo un poco droga Esto Y si Ay Dios Spike Se llama este Pero hay mucho ruido Hace mucho ruido ¿Qué quiere que le haga? Le pego un fogonazo Puede ser ¿No? ¡Oh! ¡He conseguido todas las perlas! Uy 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 Pega fuerte Tío Tío Era tan fácil Como darle un botón Jajajaja Joder No lo podías hacer tú ¿Verdad? ¿Eh? Tú que trabajas aquí Tú no lo podías hacer ¿Verdad? Tú por lo que sea No, ¿no? ¡Olé! ¡Olé! Ha preferido Que venga un dragón Que no tiene Ni Ni Eh Dedos oponibles ¿Eh? Que tiene garras Para que Pise un botón Completar al 100% Si me gusta Venga Vamos a beber un poquito De agua de Madrid Mientras vemos Esta cinemática Yo pido que te pases Todos al 100% No, qué rollo Qué rollo Vale Hemos conseguido Una tuerca ¿No? Bueno Es una brújula Es una cosa rara España soleada Ah no Playa Playa Ojo Cinemática ¿Y estos? Oye Oye No le metas esas cosas Por el culo Aquí los malos ¿Quiénes son? Los Los bichos azules Que son como Cosas gordas O las tortugas Las tortugas sin caparazón ¿Las puedo matar? No Bueno Me mira uno como Con cara de Te reviento Te asesino Son como tortugas bebés Vale Ok Son tortugas bebés Entiendo Venid aquí ¿Qué? 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 Entiendo muy bien esto Ahí Ahí Salir Chicos Salir Para el agua Morir Vale O sea Vais a esperar un poco Señoras tortugas Me encanta que Spiro Debe ser que tiene Branquias O bueno Bueno Tiene Branquias Como tiene Super Mario ¿No? Que puede Aguantar debajo del agua Eternamente Puede respirar Debajo del agua Más bien ¿Esto se puede romper? No ¿Esto qué coño es? ¿Es un cofre? Es un cofre con cara de tortuga ¿Esto qué es? ¿Es una tortuga? ¿Esto qué es? Una estrella de mar ¿No? Te mato ¡Ah! ¡Se ha enamorado de mí! No te mato Es fans Fans de Spiro Eh Ok Control de agua Vale ¿Tú te enamoras de mí? ¿Please? Sí Se enamora de mí Bailan las tortugas Las tortugas No las Ahí va Que este mata Este por casual Si mata ¿No? Los otros no Pero este sí Toma Tomata Otra enamorada Joder Si es que voy Donde voy a raso ¿Eh? Hostia Que Si las quemas Te dan vida Bueno Está bien Ellas Ellas me dan amor Yo les doy calor Pero calor excesivo Vale Vamos a matar A todos los bichos Toma Ahí voy Le rompí el bañador Pero él me rompió las bolas Vale A ver Cuidado ¿Esto qué? Ah Que necesito matar A 10 bichos Me quedan 9 Los electrocutadores Han capturado A la mayoría Los electrocutadores Con un ataque De fuego Más poderoso Yo creo que tú Serías capaz De abrirlas Para liberarlas Para liberarlas ¿Cómo era ¿Cómo eran las Tiktokers cringe? Es que me ha sonado Muy el tono Igual No me acuerdo Como era Como eran dos gemelas O parecidas Hermanas No sabes que No sabes que No me acuerdo Como era Con el tono Me he acordado Haciendo caras raras Vale ¡Te mato! Vale Ya tengo el poder Dame magia Dame magia Vamos Vale ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¿Cómo estoy de vida? ¿Estoy amarillo ¿O estoy verde? Estoy verde Pues voy a matar a esta Habilidad Habilidad del fuego What? Vale Con esto puedo quemar cosas Con esto puedo quemar cosas Vale Pero me da muy poco tiempo ¿No? Poquísimo Poquísimo Corre 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 Cosa No, 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 no El agujero El agujero Sube Métete en el agujero ¿Por qué te cuesta tanto Un agujero tan grande? No, no llego No llego No llego No llego No llego, no llego, no llego No llego, no llego Llegue, llego, llego Uy, 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 uy Uy, 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 uy En el último segundo, chaval Una orbe En el último segundo, chico, eh En el último segundo En the last second Ah, increíble Andele, yeah Atle, yeah Ahí está, ahí está, grande, grande De nada Sí Placton No, es una medallita con una tortuga Ven, adiós Tortuguitas bebés Un placer haber compartido Este bello rato con vosotras Mira, cinemática de tortugas La venganza de las tortugas La venganza de las tortugas Está guay, está guay Me ha gustado Un talismán, dos talismanes Tres talismanes, cuatro talismanes Cinco talismanes, nos queda el que hemos comprado Torres acuáticas Todo acuático Oye, este juego es bastante más largo O me lo estoy tomando con mucha más calma No sé No, no está claro Bueno Que no le gusta el agua Que quiere bebida Voy a decir la canción esa de Pitbull Yo no quiero agua, yo no quiero bebida Vaya bichos tontos, ¿no? Los malos estos Un cara tonto Esos tipos de las porras El que nos han drenado el agua Debemos activar los interruptores Que están protegiendo Para recuperarla Hostia, caballitos de mar Sin agua A chunta Chunga la cosa, ¿eh? ¡Uy va! Cangrejo inesperado Matemos a los cangrejos Vale Matao Me ayuda esto a subirlo ¡Qué rico! ¡Qué problema hay! Bueno, entiendo que es porque es vuestro amigo Pero, oye Vale Me alegro de que Spiro sepa bucear Espira La novia de Spiro Vale, cuidado Vale, recuperando el agüita para los señores Y va para arriba Mata a este bicho Necesito que comas Helicóptero Que te veo desnutridito Gracias Tiene que alimentarse ¡Muy va! Menudo bicharracos Insta kill Insta kill Tiburones Insta kill Quita, quita Yo paso de pasar por ahí Me gusta este nivel A pesar de ser acuático Están bien hechos aquí los niveles de agua Son entretenidos Vale, cuidado Cinco Por ahí O cinco Muy bien Vale Otro matado Subamos el nivel Igual drena del otro sitio ¿No? A cambio de subir Igual drena ¿Por qué te voy a dar la curiosidad? No Matan, eh Matan instantáneamente No No me la juego No, no Te pillan Y son súper veloces A ver Son tiburones Tiburones son veloces Toma 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 ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos he matado? ¡Hombre, Ricardo! Ya, crack No Podría prestarte mi submarino Pero eso sí Por un módico precio ¿Cuánto? ¿Cin gemas? Sí Es un placer hacer negocios contigo Sí El submarino está fabricado A prueba de tiburones Garantizado Bien Me gusta Tiene forma de tiburón Eh, ¿por qué? Porque esto va solo, eh Va solo, eh Está yendo solo, eh No lo controlo yo Es una estafa, eh Estafa total, eh ¡No! Me caí Me caí Me caí fuerte Vale, puedo volver arriba Necesito una habilidad Para romper a los bichos No sé No, no Me van a comer Me van a comer Insta comen estos, eh Por ahí, por ahí, por ahí Vale Creo que es un circuito Vamos a terminar En donde empezamos Yo creo Creo que la habilidad Para matar a los Cocodrines A los tiburones Te la dan al principio Creo que sí, eh ¿Tú qué me dices? Bueno, como para hablarte ¡Opo! ¡Vamos! Tenemos todos los talismanes Y la vuelta a casa Vale, entonces Ahora puedo activar esto ¡Ah, es fuego! Fuego en el fuego Vamos, vamos para atrás Vamos para atrás Vamos a reventar a los bichos esos Los tiburones Vamos a reventarlos a todos No pude Ocurrió una cosa Que me impidió, eh Ocurrió una cosa Que me impidió Por lo que sea Me impidió ¡Mátalo! Joder, ha costado, eh Por aquí Oye, no podría abrir yo Las puertas estas Por un casual No ¡Mátalos! Vale Creo que han pillado todo, eh Creo que sí, eh Dime que sí ¿Qué me queda? ¿Cuántas gemas? ¿What? ¿Dónde? Espérate que me acabo de quedar loquísimo Vale Esto es el 3 ¿Listo? ¡Ojo! ¡Ojo, chaval! ¿Y esto qué? Increíble Lo que nos hemos dejado aquí Un mar Un mar Nos hemos dejado Literal Si es que al final Todo tiene una explicación Hola 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 ¡Oye! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! Superman 64 No, eh ¡Procura no hacerle arañar! ¡Super Mario 64! Oye, Superman 64 No Superman 64 Sí Eso sí es un ejemplo A seguir Literal, eh Literal, eh Superman 64 Lo que pasa es que se controla bien Entonces al menos Bien Supongo que te debo algo por ello ¡Sí! Acepta este orden Vamos, otro besito Me gusta Dame, dame Cicuento difícil A más difícil A más difícil No te referirás A más largo No, vamos Sí que ofrece Sí que ofrece dificultad Ofrece más dificultad Hace más giros raros Sí, 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 sí Eh, pues ni tan mal Sí, sí, no Está bien hecho Está bien hecho, eh ¡Oh, oh, oh, oh! Ya somos compañeros Vamos Ya decía yo Porque es que el nivel Se veía bastante vacío, eh Ahora ya con esto Pues mira Pues tenemos más cositas Ahí, ahí, ahí ¡Vamos! Ya no sé mucho el nivel Al cien por cien Podemos irnos ¡Vamos! No, para ser niveles acuáticos Me he divertido con ellos Cinemática Oye, pero no seas un hijo puta Muerte y satánia Floppy Disk Ha muerto, eh Floppy Disk Acaba de morir Salió del chat ¡Vámonos! Ahí está Con el crush Nos llevamos con el crush Es verdad Muy bien, Spyro Como ahora tienes los talismanes La puerta se abrirá Sí Mazmorra del crush No sé qué fetiches tiene el crush Para ir a la mazmorra Para ir a la mazmorra del castillo Tienes que saber cómo llegaron Ricto y sus monstruos Sí, lo necesito La semana pasada En la tierra de las llanuras invernales El profesor estuvo trabajando En una nueva tecnología De superportal Eso es El último orbe está en su sitio Vamos a ver Solo nos faltan las coordenadas He perdido todas las piedrecillas Por ahí Mi código postal Puede ser Claro, todavía no sabemos nada de Ricto ¡Este es Ricto! Trajeron a Ricto de otro universo A ver, este bichito es una mierda No me impone ¡Genial! ¡Nos mudamos! ¡Mi cruz! ¡Vaya! A ver Rey sin línea sanguina No sería un distador ¡Idiota! ¡Venga, va! Claro Y luego yo soy el que tiene que ir buscándolas Por ahí ¿Qué fío? Vale, creo que tengo que ir Bicho por bicho matándole ¿No? Primero a Crash Luego al otro Te voy a matar Te voy a matar Vaya mierda de bicho No se puede avalar Este reino ahora mismo Está ocupado Y así es como me llamaron a mí Bueno ¿Reluciente? Crush Es mi crush Imagen de crush Para cargar, ¿no? Supongo Crush Crush 14 Ah, que es pelea Vamos a hacer la pelea Nos enfrentamos a Crash Increíble Vale No entiendo muy bien Tu concepto Bueno Algo lo he hecho ahí Vale Cuando sale de los límites Es cuando le puedes atacar Claro Hostia, que a mí también A mí también me da Huye Huye Parece fácil, ¿no? O sea, no parece gran cosa El crush Y eso es como casa Cada vez que pilla ahí Es casa Que tiene doble Que tiene doble Mazo tonto Es mazo tonto Vale Fácil, fácil, fácil Facilito Nada Este me lo reviento En nada Vale Me gusta, me gusta, me gusta Buen concepto, ¿eh? Rojo Llamaradas Llamaradas guapas Venga, dame, dame Vale, fácil Fácil Facilito Murió tu crush Mi crush murió Bueno Pues venga Un canijillo, ¿eh? ¿Otra batalla? No, lo dudo Supongo que por cada mundo Tenemos que reventar A un Dragón Diferente, ¿no? Bueno, dragón Dinosaurio El dragón somos nosotros El dragón somos nosotros La biblia La santa biblia Vale Crash derrotado Nunca te habrías imaginado Haber derrotado a tu crash Pero sí Ha sido posible Ricardo Está haciendo daño El capitalismo Spyro Estaría arruinado Si Repo estuviera aquí Le diría cuatro cosas De hecho Yo mismo me encargaría de él Fui campeón de bombeo de peso mayo En la universidad Y todavía sé cómo pelear Toma esto Y esto No, Ricardo No, Ricardo No, Ricardo Ha muerto El palacete De Ricardo La aventura continúa Obvio que continúa Vale Pues Por ahí hay que ir Por ahí hay que tirar Pero Haremos en otro día Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Me voy Me despido Me voy a hacer la escenita Besito Chao